En las últimas horas fue inaugurado por parte del Servicio Penitenciario la denominada Casa del Pregreso, donde los internos que están en condiciones de gozar las salidas transitorias inician la última parte de su condena. Le hemos puesto este nombre, que para nosotros es muy significativo, Casa de Pregreso. Es un nuevo establecimiento, lo hemos hecho buscando un perfil, digamos, bajo para darle a los internos la oportunidad de realizar por primera vez un ensayo en esta provincia respecto de un establecimiento basado total y absolutamente en el autocontrol, con un escaso nivel de vigilancia, más que nada basado en la electrónica, donde van a estar alojados, están siendo ya alojados internos que reúnen todas las condiciones para tener salidas en ambas modalidades, o sea, socios familiares e incorporados al régimen de 6.000 libertad, lo que antiguamente se llamaba salidas laborales. En este caso, los internos, en su gran mayoría, vuelven solamente a dormir a los establecimientos carcelarios. Está reservado solamente para un grupo que es capaz de obtener las mejores calificaciones y clasificaciones criminológicas. Y esto está dando muy buen resultado hasta este momento. Es un lugar totalmente nuevo. Hemos refuncionalizado, por eso hablaba de refuncionalizar un espacio que está bocioso en cercanías de la unidad penal número 6. Y bueno, estamos haciendo nuestros primeros pasos en este sentido con muy buenos resultados y confiamos, como en la Granja del Potrero, en su momento de que en estos meses venideros vamos a incorporar, yo estimo, un número cercano a 50 internos que son de la unidad penal 1 de Paraná, lo que permitiría también liberar plazas en este establecimiento. Gracias. 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 Gracias.